¡Adelante! ¿Esto es un pequeño barco? Ahora en temporada baja son solo 8 mil al día, pero si os interesa os puedo hacer precio. ¿Cómo ha ido? ¿Estamos contentos? Era su psicoterapeuta. Tu mujer se liaba con su psicoterapeuta. Parece más bien que el tipo le sacaba el dinero. Ah, bueno, pero eso es lo normal aquí, ¿no? ¿Qué viste, Mariano? ¿Qué es eso? Mate. De los últimos clientes. Argentinos como tú. Y forrados hasta las cejas. Tiene gusto a Yuyo esto. Pues entonces habrá que rebajarlo un poco. Coge lo que quieras, ¿eh? Si esta gente no sabe ni lo que tiene. No, no, yo miro solo por curiosidad. Uy, ¿esto es por hacer? ¿Y esto? ¿Qué pasa? ¿Abi? ¿Cómo se lo montaron estos argentinos, no? ¿Qué pasa? Gracias.